Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer este tutorial de Goku volando por las nubes. Vamos a verlo. Bien, tengo que decir que la idea original no es mía, es del canal MasterFX de tutoriales para artistas visuales, donde el compañero hizo esta animación para After Effects, donde se ve Goku con la nube volando por el cielo. Entonces, me gustó mucho el resultado y decidí hacer una adaptación de este mismo tutorial totalmente diferente para Blender. Y, como bien sabéis, es esto que estáis viendo en pantalla, ya algunos lo habréis visto en el canal, si no lo habéis visto. Os animo a que veáis el vídeo completo, no tiene mucho, son unos segunditos, si es un bucle. Y, en alguna comunidad como en Facebook, he visto que ha gustado bastante y me ha parecido buena idea hacer un tutorial. Como tenía alguna lista de tutoriales principales para hacer, entre ellos el tutorial que vimos del muñeco animado, pues hice aquí en la pestaña de comunidad, que algunos no la conocéis, os animo a que le echéis un vistazo de vez en cuando, aquí en la pestaña de comunidad puse una encuesta, donde elegiríamos o bien el muñeco bailarín, que creo que es un buen tutorial para hacer, y o bien este tutorial de Dragon Ball. En 79 votos que hubo, salió ganando Dragon Ball, pero echando un vistazo aquí en los comentarios, que no son pocos, bueno, he visto que mucha gente pide el muñeco porque es más complejo. Vamos a hacer lo que me habéis pedido, que es realmente Dragon Ball, pero os prometo que haremos el del muñeco. Sin lugar a dudas lo vamos a hacer, porque yo creo también que es un tutorial muy importante, que tiene mucho que aportar aquí al canal. Así que bueno, no me voy a extender más, que ya me estoy enreando demasiado, y vamos a empezar a hacer este tutorial. Os animo como siempre a suscribiros al canal, a darle a like, a compartirlo, y a ponerlo en los carteles por la calle, para que todos sigamos aprendiendo juntos como siempre. Y vamos al lío. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la imagen de referencia de Goku. Vamos a poner en Google, yo he puesto Goku Silhouette Nube, y le doy a Imágenes, y me ha salido esta, que yo creo que es una recomendable. Voy a hacer todo el proceso completo desde aquí. Podríamos hacerlo solo y exclusivamente con Blender, ya que yo lo hice en principio, el tutorial solo con Blender, pero creo que nos da mejor resultado acompañarlo con la aplicación Inkscape, que es gratuita. Así que os animo a descargarla y a tenerla siempre a mano, porque es una alternativa gratuita a Illustrator. Vale, pues tenemos esta imagen, que es la que vamos a utilizar, y le damos a botón derecho, le damos a copiar, imagen, y nos vamos a Inkscape. Ya os digo, si no lo tenéis, os lo aconsejo que lo descarguéis, y lo tengáis ahí, porque seguramente en siguientes tutoriales lo utilizaremos, así como en algunos tutoriales anteriores, también lo hemos utilizado. Aquí le damos a Control-V, y pinchando Control, podemos poner la imagen un poquito más grande, pinchando Control para que no se deforme la imagen. Bien, ya tenemos esta imagen aquí, y le vamos a dar a objeto, perdón, a trayecto, y le vamos a dar a vectorizar mapa de bits. Bien. No sé qué número os pondrá aquí en umbral, no sé qué cantidad os pondrá, pero esto depende mucho a la hora de hacer el renderizado. Lo que vamos a hacer es convertir esta imagen en mapa de bits en vectorizarla, en vectores. Simplemente, sin tocar nada, si no lo tenéis puesto con esta configuración, le dais a Corte de Luminosidad, y le ponéis 0, 370, 350, y le dais a Aceptar. Vale, esto es debido porque si tenéis una cantidad mayor, posiblemente el pelo se os una con la cola y genere algunos problemillas, pero bueno. Vale, seleccionamos esta herramienta que tenemos aquí. Bueno, primero esta de aquí, y vamos a quitar la imagen de fondo. Y ahora tenemos todo esto que no creo que tenemos aquí, y la casa que no la vamos a utilizar, no nos sirve. Así que seleccionando esta herramienta, pinchando aquí, con la tecla Shift pulsada, vamos a seleccionar esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí, por ejemplo, y le damos a Suprimir. Y ya tenemos la imagen que queremos, que es esta de Goku en la nube. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es esta cola que tenemos aquí de la nube, vamos a ponerla un poquito más, vamos a quitarle esta curvatura, es muy fácil, pinchamos aquí, vamos a quitarle esto que está aquí, pinchamos en el aquí, le damos a Suprimir, este también, y ya a este le podemos poner, a ver, vamos a quitarlo también, a ver si lo puedo quitar, ahí, y este le vamos a poner así, y este de esta manera. Vale, este lo ponemos así para que quede recto, y más o menos, esto ya nos vale, ya luego en Blender podemos estirarlo como queramos, al igual que podemos hacerle un poquito más exagerada las ondas de las nubes, perdón, espérate que lo he alejado aquí todo, lo he acercado todo mucho, bueno, ya no me me arrea mucho, porque lo importante es aprender lo básico, perdón, otra vez se me ha ido esto, vale, lo importante es tener aquí lo básico, y ya está. Y una vez tengamos esto listo, vamos a guardarlo, simplemente en guardar como, y en el archivo por defecto que te viene con SVG, le damos a guardar y listo, ya tenía aquí ya uno guardado, listo, le damos a guardar, vale, nos vamos ahora a Blender, y vamos a darle a la tecla A, y borrar todo, voy a abrir este submenú, un momentito, a ver, aquí para que aparezca aquí abajo todos los controles que vamos haciendo, vale, listo, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear, vamos a sacar ya Goku, y vamos a empezar con lo divertido, le damos a File, y le damos a Importar, y vamos a importar el archivo, seleccionando aquí, SVG, que lo tenemos, aquí, vale, una vez tengamos el archivo encontrado, lo que lo hayamos localizado, simplemente le damos a Importar SVG, y ya lo tenemos aquí, aunque no lo parezca, ahí está, le damos a la tecla A, para seleccionar todo, y le damos a la tecla S, veis que nos aparece un punto aquí, y este punto aquí, esto es porque el punto central, digamos, el punto de, no está en la geometría, no está en el centro de la geometría, simplemente le vamos a dar a Object, Set Origin, y Origin to Geometry, y ahora, ya lo tenemos aquí, ahora le damos a Alt G, para tenerlo en el centro, y así le damos a la tecla S, y lo ampliamos, ya tenemos aquí a, fijaos que facilito, ya tenemos aquí a Goku, ahora, lo que vamos a hacer a continuación, es modificarlo un poquito, así que le vamos a dar, seleccionando Goku, le vamos a modificar un poco, le damos a Object, y le damos a Convert to Mesh, y ya se convierte en un mesh, ahora sí podemos darle a Edit Mode, y ya tenemos aquí, todo ya para modificarlo, modificarlo, por ejemplo, si queremos alargar un poco la cola, podemos hacerlo de muchas formas, pero yo no lo voy a hacer ahora todavía, yo voy a hacerlo después de otra manera, vale, bueno, lo principal, ya más o menos va quedando, lo que vamos a hacer ahora, aquí en Edit Mode, vamos a seleccionar, con la tecla A, todo, y le vamos a dar a tecla E, y le vamos a extrusar un poco, así, solo un poquito, ahí está, un poquito nada más, no hace falta que sea mucho, y listo, ahí está, yo creo que así está bien, vale, le damos a Object Mode, y ya tenemos aquí a Goku, listo, vamos a darle a la tecla 1, y le vamos a dar a Shift A, y vamos a sacar una cámara, esto lo hacemos para que la cámara, ya nos quede apuntando concretamente, como si fuera la cámara, con la vista de la cámara, perdón, de la tecla 1, que es esta vista, ahora, tenemos aquí la cámara, la podemos echar un poquito más para atrás, pero yo lo que haría es darle a Alge, para tenerla en el centro, y ahora le damos para atrás un poquito, y ahora si os fijáis, la cámara ya está perfectamente centrada, en el centro de la imagen, vale, le voy a echar un poquito más para atrás, vale, y ahora a Goku, lo vamos a poner, mirando la cámara, lo vamos a girar en el eje X, que es este eje que está aquí, pues simplemente le damos a R, derrotar, X, 90 grados, y listo, si le damos aquí a la cámara, ya tenemos al cero, para ver la cámara, lo que ve la cámara, pues ya tenemos aquí a Goku, bien, yo lo voy a poner ahora más pequeñito, así más o menos, y lo voy a poner en el centro de la pantalla, vale, listo, lo que vamos a hacer a continuación, es el paisaje, todo el paisaje, todo el lío del paisaje, bien, una forma para trabajar cómodamente, y no tener que estar comprobando, dándole siempre aquí al cero, es sacar ya directamente, aquí una vista, darle al cero, y tener siempre esta vista activada, es una buena opción, vale, vamos a hacer ahora el escenario, bien, para hacer el escenario, voy a poner esto más pequeño ahora, porque no me hace falta, para hacer el escenario, voy a hacer primero unas montañas, y os voy a decir algún truquito que he utilizado yo, primero vamos a empezar por el fondo, las montañas del fondo, le vamos a hacer, le damos a Shift A, y vamos a sacar un cubo, al G, para ponerlo en el centro, y lo voy, con esta opción de aquí, lo voy a ampliar, perdón, lo voy a anchar, un tanto así, vale, y lo vamos a llevar para atrás, lo vamos a llevar aquí para atrás, de esta manera, aquí, por ejemplo, hasta esta, vamos a llevarlo un cuadro atrás, aquí está, y de nuevo lo voy a anchar un poco más, para que me coja todo el ancho de la pantalla, de la cámara, ¿veis? todo este ancho, lo voy a bajar hasta aquí, más o menos, y listo, ahora, una opción para trabajar con los objetos, ya que este está muy lejos y tal, y ya estamos teniendo objetos más lejos, y otros más cerca, es el objeto que queremos trabajar con él en solitario, pinchamos esta tecla, que es la, la pongo en pantalla, porque es que no sé exactamente cómo se aparecen los teclados vuestros, yo ya tengo justo arriba del intro, con esta tecla desaparece todo y podemos trabajar con un objeto, por ejemplo, la quito, selecciono esto de aquí atrás, le doy, le doy, y ahora aparece solamente este objeto para no tener un enredo con todos los objetos, vale, listo, ahora, a este objeto que está aquí, le vamos a dar a object mode, edit mode, vale, y le vamos a hacer lo siguiente, le vamos a dar ahora a control R, nos aparece esto aquí, cuando nos vamos con el cursor al centro, y vamos a darle a la ruleta hacia arriba, varias veces, no os puedo decir cuántas veces, más o menos una cosa así, y damos un clic, y otro clic, y ahora vamos a hacer unas especies de montañas, como pues, seleccionando esta opción que tenemos aquí, y ahora vamos, seleccionamos aquí, y, por ejemplo, subimos aquí un poco, aquí otro poco, este otro poquito por aquí, y vamos haciendo unas montañas, por ejemplo, así, y así, esto sí, no me gusta, a ver, ahí por ejemplo, y vamos a ir haciendo las montañas, montañas del fondo, de nuestro trabajo, ahí va, vaya, que se me ha ido un poquito para acá, ahí como estáis viendo, y así puede valer, ahora ya desde fuera, lo vamos a preparar un poco mejor, vale, vale, listo, así puede valer, ahora le damos a dar a Object Mode, de nuevo, una forma para cambiar de Object Mode a Edit Mode, es aquí, directamente con el tabulador, vamos a un lado o a otro, vale, y vemos aquí, la imagen principal, que tenemos aquí ya esto, por ejemplo, vamos a ponerlo, perdón, un poquito más alto, así, y algunas las voy a bajar un poquito como esta, para que no quede tan, tan de pico ahí y tal, aquí, y este igual, ya después lo vamos modificando como, como nos parezca, vale, igual que esto tampoco me parece que sea lo más correcto, a ver, esta de aquí, ahí está, vale, así puede valer, vale, vamos ahora a hacer unas montañitas, o por ejemplo, vamos a darle ya un poquito de claridad a esto, vamos a hacer el sol, al igual que el fondo, primero vamos a hacer el sol, le vamos a dar aquí a Mesh, vamos a sacar un círculo, que nos aparece aquí el círculo, aquí está, pequeñito, y sin tocar nada, le damos aquí a, a esta opción que nos aparece aquí, y le vamos a dar a, en Gone, vale, esto lo vamos a, a esto nos va a permitir ahora añadirle un material, le damos a la tecla S, para ampliarlo, lo voy a poner en el centro, así que le voy a dar a Al G, dentro, y ahora, lo mismo, le vamos a girar en el eje X, RX, 90 grados, estáis viendo aquí la imagen, y ahora le vamos a dar a la S, para poner este tamaño, por ejemplo, vamos ahora a llevarnos, a llevarnos aquí atrás, detrás de la, de las montañas, para que no quede, para que no quede aquí de delante, y le vamos a dar a la tecla S, para ponerle el tamaño que queremos, aproximadamente, este tamaño, ahí está, vale, ya tenemos ahí el sol, ahora, al sol, le podemos añadir un, un material, en este caso, va a ser una emisión, así que le vamos a dar aquí, nuevo material, y le vamos a dar a, me dice Surface, le vamos a dar a emisión, pero antes, para verlo todo un poquito mejor, vamos a, seleccionar esta opción de aquí, para tener ya, la vista, de, en Eevee, muy importante tener aquí, en esta opción, seleccionado Eevee, vale, bueno, pues nos vamos a materiales de nuevo, y vamos a poner, este naranja, ya luego lo iremos modificando, y le vamos añadiendo, más o menos luz, otra opción que podemos tener, activada ya, para ir viendo, cómo nos va quedando, es aquí, en, en Context, le damos a Bloom, para tener este efecto, veis, muy importante, porque es el efecto, que nos va a dar ese, ese ambiente, para ir un poco viendo ya, cómo va, va todo el tema, bien, ahora lo siguiente, que vamos a hacer, es el, el fondo, el fondo, que es el cielo, sé que se ve con el, con el degradado, bien, para hacer eso, vamos a crear, de nuevo aquí, en esta, en la escena, vamos a darle a Shift A, y vamos a sacar, un plano, este plano, le vamos a dar de nuevo, al G, para ponerlo en el centro, vamos a intro, bueno, vamos a acercarlo, para que lo tengamos aquí, le vamos a darle a S, para ampliarlo, y de nuevo, R, X, 90 grados, para tenerlo aquí bien, y este, nos lo tenemos que llevar, detrás, justo detrás del sol, ahí va, y ahora, le damos a esta opción de aquí, y podemos, ponerlo así, y, perdón, y así, aunque luego, posiblemente, tenemos que girar ahora, para la texta, el color que le vamos a dar, vamos a subir esto aquí, y vamos a, en esta opción, bueno, antes de nada, vamos a seleccionar, con el fondo seleccionado, vamos a darle aquí, a materiales, y vamos a abrir un nuevo material, y le vamos a dar, una emisión, igual que, igual que el sol, y ahora sí, con esto, esta opción aquí levantada, bueno, podéis ponerlo en el hueco que queráis, yo lo hago normalmente aquí, le doy aquí a esta opción, y vamos a darle a S, y de editor, nos acercamos un poco, y le vamos a dar aquí, a, vamos a escribir, perdón, lo voy a hacer más lento, shift a, aquí le vamos a escribir, y vamos a poner, coo, y le vamos a dar, textura, texture coordinate, shift a, mapping, ahí va, y seleccionamos, de generate, a vector, y, queremos, un degradado, así que le vamos a dar, a shift a, y le vamos a dar, a gradient, ahí está, vale, para hacer, para que sepa que se unge degradado, y, ahora le vamos a decir, el tipo de degradado, le vamos a ver, que escribimos color, y le ponemos un color ramp, y le damos aquí, ahora aquí, y, vale, digamos que, la textura, esto es, digamos, para posicionar, la textura, en el plano, que vamos a utilizar, que en este caso, es un degradado, que estamos viendo aquí, y, vamos ahora, a completar, el degradado, lo dicho, si se nos ve aquí, una forma rápida, rápida, de girar el degradado, para que sea, de arriba abajo, pues simplemente, le damos a R, rotar, en el eje Y, y le vamos a dar, a 90 grados, bueno, perdón, le he dado 90 grados, se nos ha girado a la derecha, pues nada, R, Y, 180 grados, y ya lo tenemos aquí así, ahora ya podemos bajarlo aquí, y, ponelo, perdón, y, ancharlo, vale, ya va apareciendo aquí el degradado, el degradado, vamos a hacerlo así, de amarillo, a, de naranja, así amarillo, así que, vamos a llevar esto un poquito más, aquí, vamos a ver el degradado, como lo hacemos, para que no sea tan fuerte, y seleccionamos el negro, voy a acercarlo un poquito, si seleccionamos el negro, al negro le vamos a dar el color que queramos, en este caso, este, así, más amarillito, y a este le vamos a dar un naranja, al blanco le vamos a dar un naranja, así, más o menos, más o menos, vamos a echar un vistazo al que yo, al que yo hice, que lo tengo aquí, aquí a mano, fijaos, le vamos a dar el cero, y le vamos a dar aquí, para ver el, el, los colores que le puse, más o menos para hacerlo, lo más parecido posible al que, al, al, entre comillas, al, al original, veis que hemos puesto un degradado naranja, hacia amarillo, vamos a, a intentar hacer, hacerlo parecido, que más o menos, ya casi que lo tenemos aquí, de naranja a amarillo, eh, quizás, ah, bueno, al amarillo le podemos dar más brillo, al igual que, al naranja, si lo seleccionamos, ah, ya está bien, podemos, si os fijáis, si movemos esto, el degradado va cambiando por atrás, esto es prácticamente igual que las herramientas de Photoshop, eh, o bueno, Photoshop, o cualquier otra, como Illustrator, o Inkscape, o cualquier otra, ser los típicos degradados, que no varían mucho, importante tener estas opciones activadas, lineal y tal, que sea todo, tal y como estáis viendo aquí, bien, pues este degradado ya está listo, le podemos dar más o menos luz, al fondo, al igual que, se la podemos dar, aquí a, perdón, al sol, vale, ya esto es cuestión de cómo, cómo nos vaya pareciendo, si volvemos a ver el que tenemos aquí, no está mal así como lo tenemos, bueno, podría valer, es muy parecido, bien, lo que vamos a hacer ahora son las montañas que tenemos por aquí en medio, yo lo hice de una manera, pero voy a hacerlo de otra forma diferente que puede quedar bastante bien, en los comentarios, en algunos comentarios en Facebook, bueno, bueno, algunos me pidieron que, que, que pusiera un poco de profundidad de campo aquí al, al, al dibujo, pero yo creo que no es lo conveniente en este caso, en otro quedaría bastante bien, no lo dudo, pero en este caso no le vamos a meter profundidad de campo, vamos a hacerlo plano, porque creo que es la, un poco la esencia así de, de este, de este trabajo, vale, vamos a meterle ahora las montañas, simplemente le vamos a dar a Shift A, y vamos a sacar un cubo, vale, lo vamos a poner un poquito grande, más grande, y le vamos a dar de nuevo la tecla que os dije, esta tecla está aquí, vale, es que no sé cómo se llama la tecla, yo la pongo en pantalla, para que la, para que la veáis, y, y ahora, vamos a hacerle algunas modificaciones, primero que nada, primero de nada, vamos a darle aquí, a Edit Mode, le vamos a dar a W, Subdividir, y W, Subdividir, así está bien, vale, y ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, las caras, y vamos a darle aquí, una, dos, tres, estas que están aquí, por ejemplo, esta, así, y le voy a dar la tecla E, ay, perdón, que la estoy liando, le voy a dar la tecla E, para subirlo, ahí va, y, y, ahora esto es por aquí, ya cada uno, como lo veáis, como lo queráis hacer, para hacer una cosa así, más o menos, al igual que, por ejemplo, aquí, y, aquí, por ejemplo, ahora vais a entender un poco lo que estoy haciendo, que a lo mejor parece un poco confuso, pero bueno, tenemos esto aquí, ahora, lo que le damos a, le damos a Object Mode, por ejemplo, y vamos a meternos aquí, en los modificadores, y vamos a darle, a Subdivision Surface, ¿vale? ¿Veis? Ya esto parece un poquito más a las montañitas que tenemos aquí en Dragon Ball, vale, en Subdivision Surface, lo que nos hace es, es redondear toda la estructura, y yo os diría que pusierais aquí en Render, pusierais 5, y para verlo bien aquí, pusierais 2, por ejemplo, como bien sabéis, esto lo que va a hacer es que, a la hora de renderizar, lo renderice con calidad 5, es decir, así, se verá así, pero, el Viewport, que es esto, que es la previsualización, pues la veremos en 2, por ejemplo, es para ir más rápido, vale, le quitamos esto, y ahora vamos a mover esto un poquito, vamos a darle a este, así a la S, para ponerlo más o menos aquí en el plano, ya que esto es lo que se va a mover, de nuestra imagen, ¿vale? Todo lo demás va a quedar quieto, y lo que vamos a mover es la montaña, la que esté más cerca, más rápido, y la que esté más lejos, pues más lento, vale, yo la voy a hinchar un poquito más, así, y, vale, listo, esta la dejo aquí, por ejemplo, la voy a dejar aquí en el borde, le doy a Shift D, y la duplico, intro, y la tengo, he hecho un poquito más para acá, esta la voy a girar, un poco, así, para que parezca un poco diferente, la voy a achatar, un poquito así, y ahora, ¿cómo lo podemos modificar? pues le damos aquí a Edit Mode, y tenemos esto, vemos esta imagen, si queréis verla bien, pues le dais aquí para atrás, lo ponéis a cero, y ahora pues, esto lo podemos modificar como, pues de otra manera, no sé, modificarlo, para que sea un poco diferente, así, un poquito por aquí, esto lo vamos a, por ejemplo, subir, esto lo vamos a bajar, no mucho, para que no pise el otro, este subir por aquí, que me he equivocado, perdón, y este bajar, ahora le volvemos a subir así, de esta manera, y ya tenemos otro, otra montaña aquí, veis que esto no tiene ninguna historia, le damos ahora, vamos a seleccionar otra vez, el primero que está menos modificado, Shift D, Intro, y lo llevamos hacia aquí, vale, y ahora le vamos a hacer lo mismo, Edit Mode, vamos a bajarle aquí el Vport, para tener esta vista, vamos a seleccionar, esta no, estas caras, para bajarlo todo, no tanto, aquí, a este le vamos a dar a subir, a este, a este, perdón, a otra vez me ha pasado lo mismo, otro Z, ahí va, a este aquí, a este le vamos a bajar también, un poco, a este le podemos, perdón, subir, no le pone más grande subir, y a este sí le podemos dar, una extrusión, y ampliarlo así, vale, le damos aquí, y tenemos esto, esta imagen, lo podemos poner un pelín más pequeño, y más ancho, por ejemplo, aquí, lo voy, perdón, lo voy a anchar, así, lo voy a achatar un poco, y también lo voy a girar, para que no tenga esta proporción tan, así, así, por ejemplo, vale, si estáis viendo, ya estamos creando más o menos, una, un fondo de montañitas, ahora podemos coger esta, duplicarla, la llevamos aquí, la giramos un poco, y la vamos, dando otro, un kilo, para que parezca otra, otra opción, para poder mover, para mover esto, podría ser, dándole aquí, edit mode, a ver, a ver, voy a probar, activando esta opción, y poniéndole el random, esto estoy probando ahora, porque no sé lo que va a pasar aquí, a ver si lo modifico así, ahí está, modificándolo de esta manera, le damos a, con la, digamos, seleccionamos aquí, le damos a random, seleccionamos un punto, un punto, por ejemplo este, vamos a seleccionarlo, le damos un clic izquierdo, y la rueda, la abrimos, y a medida que, con la rueda abierta, si vamos moviendo la rueda, veis que va cambiando todo el, todo el objeto, este por ejemplo, lo bajamos, y queda esta estructura así, rota, le damos a object mode, de nuevo le damos aquí, y esto no la, no lo repara, listo, ahora vamos a girarlo, porque yo creo que la cara buena está aquí, ya después, luego la veremos mejor, y poquito a poco, vamos a sacando aquí una, o algunas montañitas, voy a poner esta más grande, y más chatas, y más corta, más, perdón, más, así, vale, esta la voy a llevar aquí, y esta otra la voy a llevar aquí, voy a poner, meterle ahora un poquito de luz, pero muy poquito, para tener, aquí, y lo vamos a hacer de esta manera, es importante que tengamos, todas estas montañas, aquí en, en el subdivision surface, la opción de render 5, vale, para que luego no se vean los polígonos, va a tardar un poquito más en el renderizado, pero vamos a tener una muy buena calidad, vale, lo siguiente, le vamos a dar a shift A, y vamos a añadir una luz, que en este caso va a ser un sol, ahí estar un poquito así, y de esta manera, ahí atrás, un poquito para que quede, para que tenga esta sombra un poco así trasera, vale, ya luego le damos color y tal, para que tengamos un acabado interesante a esto, bien, pues poquito a poco va apareciendo ya, que vamos teniendo ya, nuestro, nuestro acabado, podemos darle a esta luz, he dicho luego, pero podemos darle ya, un, un naranja, ahí estáis viendo, para que quede ya este tono ya, un poquito más, un poco diferente, y otra opción, es darle al fondo, aquí en, al world, le seleccionamos, y le vamos a dar negro, veis, ya tenemos ya, eh, una cosita, interesante, bastante interesante, vale, voy a seleccionar las cuatro, y las voy a, levantar un poquito, las voy a unir, esta con esta, aquí pegarla, perdón, ahí, y, las voy a hinchar, para que me coja todo el, el ancho, yo como siempre, lo que os digo aquí, que cada uno, haga lo que le parezca, no quiero que copiéis, lo que estoy haciendo, prefiero que, que experimentéis vosotros mismos, el, lo que estáis haciendo, y, y probéis cosas nuevas, porque veo que muchos trabajos, de los que me mandáis, están mejor, de lo que, de lo que el tutorial, en el tutorial hice, vale, este va a ser el movimiento, que van a tener, y, vamos a hacer ahora, eh, el, el apartado del movimiento, de estas, de estas montañas, bien, eh, con todas las montañas seleccionadas, le vamos a dar a control J, para unirla en una pieza, ya tenemos, vamos a hacer, al darle con control J, ya esto es una pieza, vale, eh, siendo ya una pieza, lo que vamos a hacer ahora, es darle a la opción, de array, para duplicarla, vale, si veis, lo que hace es, nos crea una a la derecha, vale, en este caso la vamos a poner, por ejemplo, cuatro, tenemos cuatro duplicados, para que vamos a hacer esto, esto es para la animación, para crear, esa sensación, de bucle infinito, que no termina, bien, eh, tendréis abierto, aquí abajo, pues el 6 editor todavía, así que vamos a darle aquí, y vamos a abrir, el timeline de nuevo, vamos a dejarlo, por defecto, en 250 frames, que es el tamaño, que va a durar nuestra animación, y, eh, aquí, en esta opción de aquí, en el context, vamos a darle, perdón, en el context, no, aquí en la siguiente, en el output, lo vamos a dejar en 24 frames, 24 frames, y, bueno, aquí ya la resolución que queráis y tal, pero esto, ahora mismo, no hace falta, si le damos al espacio, si no tenéis la configuración de espacio, aquí el play, veremos que todavía no se mueve, vamos a hacer la animación, ¿cómo vamos a hacer la animación? primero que nada, vamos a irnos al frame 1, vamos a abrir ahora, esta parte de aquí, y venimos aquí a esta esquinita, para poner, digamos, esto, aquí, ¿vale? quedaos con un punto, porque este punto, es el que vamos ahora a repetir aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? pues muy fácil, eh, con el punto aquí puesto, damos aquí, la opción de animación, la dejamos activada, y elegimos, por ejemplo, aquí, y nos aparece ya aquí, un punto de movimiento, ¿no? ¿vale? y ahora, ahora nos vamos al último, que es 250, pero no, vamos a irnos al 251, no al 250, al 251, ¿vale? y ahora vamos a mover, todo esto, de tal forma, que nos vengamos a, fijaos en el movimiento, ¿ven? tenemos esta montaña, esta que se repite, pues hasta esta, ¿vale? pues simplemente vamos a, una, y aquí, y la dejamos, en el mismo punto, aquí tenemos ya un pequeño error, ¿cuál es el error? pues, muy fácil, si os fijáis, ya, eh, el frame, 251, no coincide con el frame, 250, ¿por qué? porque nos falta el pico, de esta montaña, que no aparece aquí, entonces, cuando hagamos la, cuando pongamos el bucle, si le damos aquí el bucle, ¿veis? pues veremos que, aquí, en el bucle, bueno, aparte de que no está hecha la, la animación, igual, va a desaparecer, ¿veis? entonces, no nos vale, seleccionamos el, todo, le damos a borrar, ponemos aquí al principio, y lo vamos a hacer, de la siguiente forma, antes de nada, nos vamos a venir aquí, a edit, a preference, y le vamos a dar a animation, en animation, donde dice default interpolation, vamos a darle, a linear, ¿vale? y ahora, la animación va, no va a tener una subida y bajada lenta, curva, sino va a ser una animación lineal, ahora lo vais a entender mejor, digamos que va a arrancar, a la misma velocidad, y va a parar a la misma velocidad, no va a tener una subida y bajada lenta, ¿vale? solución para esto, pues podemos bien, empezar la animación, desde aquí, o otra opción, es empezarla desde aquí, desde un punto, donde no veamos, el inicio, del otro, de la otra montaña, bueno, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a, de nuevo, elegir un punto, un punto clave, por ejemplo, este punto clave que tenemos aquí, ¿veis? este piquito que tenemos aquí, que se va a repetir en el otro lado, pues ese piquito, en el frame 1, lo vamos a dejar justo aquí, ahí está, ¿veis? esto es un punto de referencia, podemos hacerlo de otras maneras, pero bueno, esta es la manera más, compadre, más fácil, perdón por ausentarme, he tenido que salir un momentito, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, para vosotros no ha sido nada, lo he dicho, estamos aquí, hemos dicho que aquí va a empezar la animación, en el frame 1, lo movemos, lo ponemos aquí, justo en este piquito, buscad un detalle, por ejemplo, si tenéis este detalle aquí, también podría empezar aquí, pero bueno, vamos a empezar aquí, y ahora nos vamos al frame 2.51, hemos dicho que vamos a movernos, una, dos y tres montañas, una, dos, y tres montañas, aquí, como veis, no soy capaz de ponerlo, todo preciso, porque tengo aquí el punto, está bastante lejos, lejos, y no tengo para ponerlo preciso, lo acercamos, lo acercamos, que vaya, casi lo he hecho perfecto, pero bueno, lo acercamos, y si queremos ponerlo preciso, pues acercamos aquí, en el otro plano, lo acercamos, aquí todo lo que queramos, y ya podemos moverlo aquí, lo preciso que queramos, aquí, vale, listo, ahora, si le damos a apply, vamos aquí en el frame 1, si le damos a apply, pues vemos que, se nos va moviendo ya, todo el, el conjunto, veis que queda, queda perfecto, y vamos a ver el bucle, a ver si queda bien, y veis, no se nota nada, no se nota absolutamente nada, el bucle es infinito, aquí le vamos a ver, veis, no se nota nada, esa es la idea, para que rendicemos solamente esto, y luego, luego en un programa de edición de vídeo, o simplemente si queremos colocarlo en Instagram, por ejemplo, nada más que coloquemos esta imagen, se va a repetir hasta el infinito, o bien podemos hacer también un gif, como queráis, bien, ahora a continuación, vamos a hacer, una segunda tanda, de montañas, esa tanda de montañas, va a ir un pelín más lento, que la, que la que tenemos al frente, así que vamos a hacer la siguiente manera, vamos a improvisar un poquito, porque no tengo muy claro de cómo hacerla, así que voy a ver cómo la hago, voy a hacer, porque ya la hice de una manera, pero voy a hacerlo diferente, voy a sacar, le doy a Shift A, y voy a sacar aquí un plano, que me aparece aquí, para que me aparezca en el centro, le doy Alt G, le doy a Intro, le doy a la tecla S, para ampliarlo más o menos a esta proporción, porque no lo vamos a llevar aquí detrás, vale, y ahora vamos a ancharlo, un tanto así, más o menos, así puede valer, le vamos a dar a Edit Mode, y en Edit Mode, voy a abrir un poquito más, perdón, voy a abrir un poquito más esto, vale, importante, quitad esto, para que no se nos quede animando nada, vale, para que no esté, no haya ninguna animación por medio, y no tengamos luego problemas, vale, ahora aquí le vamos a dar a Edit Mode, y le vamos a dar a W, Subdividir, Subdividir, a ver cuánto, te voy a llevarlo un poquito hacia arriba aquí, Subdividir, y Subdividir, y me estoy colando ya, voy a hacerlo mejor de otra manera, voy a, sí, vale, le voy a dar a Control R, y voy a ampliar, perdón, le voy a Control Z, perdón que me estoy liando, vamos a volver al principio, aquí el plano, lo subimos, el plano limpio, le vamos a dar a Control R, nos aparece esta línea, y vamos a darle a la rueda hacia arriba, unas pocas veces, así, más o menos, puede valer, y ahora, Control R, y le damos una vez, vale, ahora, seleccionamos el punto, un punto, y lo vamos a subir, y fijaos lo que pasa, esto es debido a que tenemos, aquí, seleccionado esto, ¿recordáis? vamos a Control Z, seleccionar aquí, y Random, podemos seleccionar Random, o podemos seleccionar Smooth, que nos va a subir esto, así, de esta manera, o, si lo tenemos seleccionado, y bajamos al círculo, lo vamos a subir así, que esa es otra opción, entonces, podemos ir subiendo, como queramos, las montañas, y puede que le da un toque, bastante chulo, es lo que podríamos haber hecho atrás, pero bueno, quería explicar dos formas diferentes, de hacer las montañas, así puede valer, y listo, yo seleccionaría, esta opción, y esta de aquí abajo, esta línea, ¿cómo he seleccionado la línea? pues mira, le doy a esta opción de aquí, y con la tecla Alt pulsada, selecciono esta línea, y me va a seleccionar, toda la línea completa, y ahora la voy a bajar, ahí está, es para que nos dé, esta cara, y listo, vamos a darle a, aquí, y, importante, muy importante, seleccionar aquí, en modificadores, Subdivision Surface, porque ahora vamos a modificarla de nuevo, le vamos a dar aquí a 2, aquí a 5, y vamos a modificarlo un poquito, porque no está tan exagerada como antes, así que le vamos a dar a Edit Mode, y vamos a seleccionar de nuevo los puntos, y a exagerarlo un poquito más, si nos parece, si nos parece, podemos seleccionar otros puntos, y hacer aquí un poco, cositas diferentes, en la montaña, por ejemplo, esto me parece aquí muy exagerado, y esto también, lo que quiero es que se vean, perdón, los picos, pero no tenga tampoco, una locura, vale, yo lo voy a dejar así, pues listo, ahora le damos a Object Mode, y vamos a, de nuevo, hacerle un Array, vamos aquí, Array, y vemos que se nos queda ahí, esta historia, vale, que no se nos queda esto aquí, se ve un corte ahí muy extraño, pues vamos a bajarle aquí, a 0,900, por ejemplo, 0,9, un toque, y listo, y ya los siguientes duplicados, van a aparecer iguales, le damos al 5, a 5 por ejemplo, y vamos a hacer algo parecido, a lo que hicimos, con las montañas de delante, pero, en vez de utilizar 3 pasos, vamos a utilizar solamente 2, vale, vamos ahora, a poner la cámara 0, y como veis, el punto, me aparece aquí, el punto para modificarlo, pues esto es muy fácil, lo hemos visto antes, le vamos a dar aquí, ya lo voy a poner aquí, porque es donde el corte, donde vamos a moverlo, le voy a dar a Object, y le voy a dar aquí, Set Origin, Origin to 3D Cursor, ahí está, ahora lo voy a bajar, le voy a dar de nuevo a la tecla 0, lo voy a bajar, porque esto irá un poco por aquí, y lo voy a poner aquí, ya vemos que las montañas del fondo, ya no se nos ven, ahora después la pondremos, para que se nos vea mejor, vale, vamos a echar un poquito esto, más hacia atrás, aquí, de nuevo a la tecla 0, y le voy a poner aquí, para verlo más claro, vale, seleccionamos esta opción, para animar las montañas, y hacemos algo parecido, veis aquí el corte, yo lo voy a seleccionar, aquí justamente este punto, va a ser mi punto de referencia, justamente aquí, vale, este es el inicio, y nos vamos a, el frame, 2.51, y lo vamos a mover, solamente un paso, pues, donde está el paso, aquí está, ahí lo veis, aquí está, lo que dijimos, lo acercamos, para verlo bien de cerca, y podemos acercar, el cursor aquí, para hacerlo más preciso, y ahí lo ponemos, aquí, vale, quitamos aquí la animación, y vamos a ver ahora, todo el proceso, vemos que se mueve el fondo, pero más lentito, pues más o menos, la sensación que queremos, vale, vamos a darle al pause, y le vamos a poner aquí, en el centro, y vamos a abrir de nuevo, el render, para ver todo el resultado, y vamos a, colocar las montañas del fondo, de tal forma, de que la podamos ver, que no la vemos, ahí la tenemos, la del fondo, y vamos a añadirle, un, aquí en modificador, es un subdivision surface, también, para que no quede así, de pico, le vamos a poner 5, y aquí, le vamos a poner, dos o tres, para que, para ver el resultado, vemos que, vemos la parte de abajo, aquí en este caso, pues nada, la podemos modificar, no hay problema, vamos aquí, a edit mode, y seleccionamos esto, la cara, las caras aquí, y le vamos a, a ver, un momentito, que se me quede, a ver, que seleccione todo aquí, dale, se me selecciona, un momentito, que no estoy probando, no, se me selecciona, todo, todo el conjunto, estoy dándole a, a alt, pero me selecciona, la parte de arriba, no importa, como son pocas subdivisiones, pues vamos a seleccionar, así manualmente, todo, y le vamos a, la vamos a bajar, la vamos a bajar todo, así, más o menos, así, ahora cuando movamos todo, veremos que, no sé, si se ve las montañas de fondo, bueno, voy a bajar un poquito más, porque la voy a subir, así, estoy viendo, estoy viendo, muy importante, que esto es un fallito, estoy viendo que, estoy modificándolo, con esta opción seleccionada, importante, con esta opción seleccionada, entonces, me modifica, todo, el conjunto, la parte de arriba, también la va deformando, así que vamos a, de seleccionarlo, y vamos a ver, ahora sí, esta es la idea, no quiero que me, no que me modifique todo, y ahora sí, vamos a, a subir el conjunto, web, vamos a, y vamos a subirlo, así de esta manera, ya veo que, al darle, subdivision surface, termina, se me ha encogido un poco, así que la vamos a, echar un poquitín, aquí está, y listo, así puede valer, vale, ya tenemos casi, casi, casi nuestra escena, casi terminada, si le damos aquí, al play, tenemos aquí, un poco la escena terminada, casi, 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 de los movimientos, del escenario, vale, vamos a añadirle, ahora una luz, para aclararnos un poco todo, a añadirle aquí, vamos a volver a todas las piezas, y vamos a, le vamos a dar a shift, a seleccionar la, el, el sol, que tenemos aquí ya hecho, y le vamos a dar a shift, intro, vamos a llevar aquí al lado, para que no nos confundamos, y le vamos a poner, un color azul, a ver, así, y ahora vamos a darle, que tenga, una caída como así, de detrás, vale, para que tenga, para ver, este pequeño brillo, que nos va a dar un poco también, no sé, un toque diferente, para que no sea, todos los tonos naranjas, y este toque así, azul, le puede dar un toque también, interesante, vale, ya va quedando esto, bastante mejor, podemos probar, hacer un, una captura, a ver como queda, una imagen, ya con todo, va a aparecer ahora, ya no aparece, veis que no aparece ya aquí, ninguna, no aparece ningún, aparece un poquito aquí, un poco, pero bueno, si es muy poco, no aparecen los polígonos, porque está ahora, está el subdivision surface, activado, si queremos meterle más caña, al subdivision surface, pues simplemente, lo seleccionamos, y aquí le damos a 6, igualmente aquí a 6, igualmente aquí a 6, y le metemos una caña de loco, y el sol, porque si nos fijamos, el sol se ve aquí la, estas líneas, vamos a darle también, un subdivision surface, de 4 por ejemplo, 4 incluso menos, no hace falta tanto, ahora vamos a ponerle de 3, de 3, y listo, vale, vamos ahora a hacerle, una pequeña animación, bueno, vamos a terminar ya con el escenario, ya que estamos, vamos a terminar con el escenario, y ya, le damos la última caña, al personaje, vale, listo, vamos a ver el escenario, vamos a sacar aquí, shift A, y vamos a sacar, una, esfera, vamos a seleccionar aquí, la tecla para modificarlo todo, y le damos a, le damos a dar aquí a object mode, y a 6 smooth, vale, con esto vale, no hace falta darle, mucho más, yo le pondría, también un subdivision surface, solamente de 2, vale, de 2, importante, solamente de 2, y listo, y vamos a hacer una nube, como se hace la nube, muy fácil, pulsamos la tecla 1, si estáis en la vista principal, lo podemos hacer aquí también, la vista principal, la bola, le damos al G, para traerla al centro, y listo, aquí, le damos a la tecla 1, y podemos modificarlo aquí, yo os digo, la tecla, pulsamos la tecla, esta que aparece aquí, que a mí me parece slash, es que no sé por qué aparece slash, pero bueno, es la tecla que tengo yo, arriba del control, esta tecla es para, para tener una imagen, solamente del objeto, que estamos manejando, vale, le damos ahora a la shift de intro, y lo movemos aquí, le damos a la S, lo sumamos un poquito, shift de intro, y vamos haciendo ahora, una nube, a la S un poquito más pequeño, shift de intro, podemos poner esto aquí, este, aquí está, voy a bajar esto aquí ahora, a la S, voy a copiar esta, y ya la nube como queráis, esto es personal, la podéis hacer así, igual que os digo con la, con la, con el tema de las montañas, yo he utilizado un método, pero seguramente, se pueden utilizar, métodos mejores, seguro, seguro, vale, y listo, esto puede ser ya, ya una nube, a ver, voy a poner esto más pequeñito, aquí así, ahí está, igual que este también, más pequeñito, y listo, vale, lo selecciono todo, y me lo voy a llevar, detrás, vuelvo, a llevar esto aquí así, lo traigo aquí detrás, lo voy a poner a la altura, a la altura más o menos, si le diera tecla 3, a la altura de estas, de estas nubes, de estas, perdón, montañas, y, lo vamos a poner aquí, y le voy a dar a la tecla ahora, perdón, a la tecla S, sí, le voy a poner un poquito más grande, y aquí va, ya tenemos las nubes, ahora, ¿qué vamos a hacer? pues, uuuh, pela de perro, eeeh, shift D, intro, lo duplicamos, y le vamos a girar ahora en el eje Z, R, Z, 180 grados, ahí, y ahora podemos modificarlo un poquito, para que no se vea igual, nada más que movamos esto aquí, fijaos, ya aparece otra cosa, y para, seleccionarla todo, pues le damos a la B, la seleccionamos todo aquí, y la podemos poner más chiquitita, ahí, y, a lo mejor aquí abajo, shift D, intro, nos venimos aquí, voy a poner otra más abajo, bueno, aquí arriba, un poquito más grande, y lo mismo, modificamos, esto por aquí, le doy a, aquí, para ponerlo más pequeñito por aquí, esta con que la movamos un poco, sin estropear todo, y esta la vamos a poner más pequeñita, y listo, ya veis que, no tiene ningún misterio, así que, así que puede quedar bien, no hace falta que hagamos tantas nubes, ya las nubes, fijaos, en un momentito, la tenemos lista, listas, a continuación, a ver, estoy viendo que podemos seleccionar ahora, la, el sol azul, voy a probar, a levantarlo, fijaos que está casi, la luz, que viene, esto nos indica, la luz de donde viene, veis, ahora viene desde arriba, la luz, la podemos poner, así que venga un poco más de abajo, ahí está, este es el toque, veis, y ahora se ve, las nubes, como si le llegara, un toque de luz, por aquí abajo, que queda bastante, da un toque bastante interesante, a ver, como queda todo, yo creo que, puede quedar bastante chulo así, vale, bien, bueno, pues, ahora vamos, con la parte interesante, y vamos a aprender algo muy importante, es una pena que esté al final del tutorial, lo debería haber hecho al principio, que esta parte es muy importante, pero no le voy a dar mucho tampoco, importancia ahora, porque, la va a tomar, en el próximo tutorial, del muñeco bailarín, el bailongo, como queráis llamarlo, ahí va a tomar bastante prioridad, esta, esta opción, es una opción, muy, muy, muy interesante, muy, muy buena, y muy importante, porque nos va a servir, para animar, algunas cosas, que ya os digo, en el próximo tutorial, les prometo, que os va a encantar, como, lo que vamos a aprender con esto, bien, vamos a seleccionar a Goku, le vamos a dar de nuevo, la tecla esta, que tenemos aquí arriba, si podéis decirme, que, como se llama esta tecla, os lo, os lo pediría, para el próximo vídeo, compartirlo con, con vosotros, y que no, y que no nos perdamos tanto, vale, vamos ahora, a animar a Goku, como vamos a hacerlo, veréis, que es muy, muy fácil, lo que vamos a hacer, y es, es bastante, bastante interesante, lo primero, que vamos a hacer, es, en edit mode, vamos a seleccionar, vamos a dar a la tecla, para deseleccionar todo, voy a poner esto, para que, para poner la transparencia, vamos a alargar, la cola de la nube, le vamos a dar la tecla B, y así, podremos alargarla, si, yo lo voy a alargar así, en este caso, aquí un poco, que queda hasta el final del vídeo, de la pantalla, así, de esta manera, perfecto, vale, lo siguiente, que vamos a hacer, es, aprender, a utilizar, una nueva herramienta, que no la hemos utilizado, aquí en el canal todavía, y ya os digo, que os prometo, que es muy interesante, mira, vamos a, a ver, aquí nos vamos a esta opción, en context, de Object Data, le damos aquí, y la opción, digamos, el funcionamiento, va a ser el siguiente, vamos a tomar, varios puntos de referencia, para hacer la animación, en este caso, vamos a utilizar, podríamos hacer, dos, dos puntos de referencia, vamos a verlo, el primero, sería el original, digamos, que este es el Goku original, voy a poner aquí, la cámara, este es el Goku original, voy a acercar esto un poco, para verlo aquí, por si acaso, pero vamos, este es el Goku original, vamos a guardar el Goku original, le damos aquí a más, y queda básico, lo ponemos aquí original, si queremos, vale, original, ahora vamos a hacer, el Goku con el pelo, que se mueva un poco, fijaos que fácil, le vamos a dar aquí, Edit Mode, y le vamos a, perdón, antes de añadir Edit Mode, pero en Object Mode, le vamos a dar a 1, y vamos a poner, Movimiento 1, Movimiento 1, por ejemplo, ahora seleccionamos aquí a Goku, y vamos a seleccionar, esto, para seleccionar, uno de estos puntos, importante, tener esta opción activada, para este movimiento, a ver, para el círculo, vamos a ponerlo más pequeño, ahí está, perdón, que no se mueva nada, para hacer un movimiento, del pelo, por ejemplo, a ver si lo hago yo bien, por ejemplo, así, este, por ejemplo, este puede ser un movimiento, del pelo, por ejemplo, por ejemplo, estoy probando, ¿cómo lo veo en movimiento? Pues, dándole a esta opción así, vemos el movimiento que hemos hecho, ¿vale? Por ejemplo, seguimos en Movimiento 1, le damos a Edit Mode, seleccionamos aquí, este punto de aquí, por ejemplo, y le damos hacia arriba, y este hacia arriba, pero aunque no nos coja la cola, así, por ejemplo, vale, vamos a otra vez a Object Mode, y vamos a ver, el movimiento, ¿veis? Este es el movimiento, que hemos hecho al pelo, ahí se nos ha pillado un poquito esto, pero bueno, ahora os explico cómo animarlo, pero no tiene ningún misterio, lo mismo aquí, este punto de aquí, a Edit Mode, lo selecciono, y me lo voy a traer, por ejemplo, si lo muevo un poquito, tengo el círculo pequeño, solamente me mueve esta parte de aquí, si amplío un poquito el círculo, me mueve un poquito de más partes, así, por ejemplo, importante tener esta opción activada, y la curva Smooth, vale, le hago Jet Mode, y vemos otra vez el movimiento, ¿veis? este es el movimiento, y lo mismo al pico este de aquí arriba, también podemos hacerle un pequeño movimiento, vale, a ver cómo queda, a ver si no, no estamos cargando, así está bien, vamos a hacerle lo mismo a la cola, le damos aquí a Edit Mode, a la cola, y, a ver si no la liamos, vamos a ver un poco esto más, a ver cómo queda, esto es prueba y error, vale, más o menos, yo la cola la haría en otro punto, lo vamos a quitar, la cola no la vamos a mover, vamos a hacer que se mueva solamente en este punto el pelo, vale, para que no mueva la cola tan rápido, que me parece que no queda, no queda bien, vale, este sería un punto, ¿cómo animamos este el pelo ahora? pues es facilísimo, vamos a seleccionar, nos vamos aquí a la pantalla de Timeline, nos vamos al Frame 1, y el movimiento 1, le vamos a decir, insert, al botón derecho, insert keyframe, este es el movimiento 1, y, al Frame 5, por ejemplo, nos vamos ahora al Frame 5, le vamos a dar aquí a 100, le damos a 100, y, insert keyframe, botón derecho, insert keyframe, ahora seleccionamos, aquí, le damos a la tecla B, seleccionamos los dos, le damos a Control C, y pinchamos en el 10, Control V, en el 20, Control V, en el 30, Control V, vamos a probar, bueno, podría valer, podría valer, lo podemos poner un poco, incluso más rápido, a ver desde fuera, como se aprecia, está bien, está bien, tampoco vamos a enredarnos mucho, vamos a ir al 50, al 60, si queréis ir más rápido, pues seleccionamos, le damos a la tecla B, Control C, le damos a la 70, y vamos a la 140, se me está yendo un poco, no importa, no importa, está bien, y aquí, muy importante, que el punto final, el frame 101, coincida con este, con este punto, le damos aquí a copiar, copiamos el primer punto, Control C, Control C, borramos este punto, este, vamos a ver un poquito más para acá, y en el frame 101, le damos a copiar, Control V, para que el bucle, a ver, si ha quedado bien, vale, es que este punto, y este es el mismo, si veis, este frame, y este frame, es el mismo, así que, y por eso se queda tanto tiempo para el final, podemos hacer algo, lo siguiente, vamos aquí, le damos a este aquí, y vamos, acercando un poquito los otros, para que no se nos vea la animación, tan, al final, tan, ese tiempo tan, tan largo, ahí de, del movimiento del pelo parado, y ahí lo vemos, que ahora tenemos el movimiento, ahí de, de viento, es una mierda el movimiento de viento que he hecho, la animación es una, mierda, pero bueno, lo importante era que entendierais el, el tema, porque parece que está, parece una garra, pero bueno, lo suyo sería poner este para atrás, así y tal, pero bueno, así nos puede valer, ahora, otra cosa que podemos hacerle, es, a la nube, por ejemplo, hacerle, que se mueva un poco, la nube, le damos a edit mode, y, voy a probar primero, a ver aquí, ahí está, pues está bien, ¿cómo lo hacemos? pues, nos vamos a budget mode, con el, con el, nuestro personaje seleccionado, y le vamos a dar a más, y vamos a, aquí ponerle, por ejemplo, movimiento nube, vale, y ahora, importante tener esto en cero, dejar seleccionada la animación, para no hacer ninguna historia, nos vamos al frame 1, por ejemplo, para que no vaya ninguna historia rara, y ahora, con el, move nube, con esta opción de nube seleccionada, le damos a, edit mode, y vamos a hacer, un movimiento de la nube, por ejemplo, yo lo voy a hacer así, a este lo voy a llevar por acá, a ver, perdón, ahí está, a ver, esto por aquí, no sé cómo va a quedar, estoy, estoy improvisando, ya que yo el otro lo hice de otra forma, que, no, no era mala forma, pero bueno, pensé que así podía quedar mejor, ahí está, ¿cómo lo vamos a ver? pues, ahora, lo mismo, nos venimos aquí, a ver, voy a poner aquí esta escena, que hay que que se vea mejor, y, ahí está, ¿veis? este es el movimiento de la nube, ahora, este movimiento, no lo queremos igual de rápido, que el movimiento del pelo, pues nada, nos vamos al frame 1, le damos a, botón derecho, insert keyframe, y nos vamos a la, al frame 20, por ejemplo, y le vamos a dar a, aquí el máximo, aquí el frame 20, le damos al máximo, y le damos a, insert keyframe, a ver, vale, vale, un momentito, vale, bueno, pues ahora, tenemos aquí el movimiento de la nube, vamos ahora al frame 20, al 40, por ejemplo, y le damos a, 0, por ejemplo, insert keyframe, al 60, podemos darle al 100, insert keyframe, y más o menos, esta es la idea, ¿por qué lo hacemos así? bueno, estoy en 0, ¿por qué lo hacemos de esta manera? pues, porque, no queremos que tenga el mismo movimiento, que el pelo, que no sea igual de rápido, queremos que la animación de la nube, sea algo, un poquito más suave, y, y lo del pelo, pues sea un poquito más rápido, lo estoy haciendo así, un poco rápido así todo, este está a 100, este lo queremos a 0, ahí está, 0, a 100 aquí, bueno, a 100, a 1, perdón, a 100, y importante, nos vamos al 101, y lo ponemos aquí a 0 de nuevo, y listo, vemos ahora el bucle de todo, y ahí vemos el movimiento de la nube, y básicamente, esta es la, la idea de la animación, no tiene mucho más, nos hemos extendido muchísimo, en el tutorial de hoy, pero, creo que era, que era necesario, porque bueno, tiene cositas interesantes, estoy viendo que, que queda, a ver, voy a poner en negro, esta, no está en negro, que se ve, la silueta un poquito, a ver, la veo muy poco, queda todo muy oscuro ahí, y tal, bueno, no está, no está mal, eso es, es diferente un poco al que hice, pero no está, no está nada mal, porque, algunos me preguntaron, que por qué, no animé las nubes, si os fijáis, debemos de, hacer una animación, de 250 frames, si movemos la nube un poquito, en 250 frames, esta nube no va a llegar hasta aquí, entonces, pues, no, no va a quedar bien, no va a quedar, interesante, habría que, seleccionar las nubes, duplicarlas aquí, de nuevo, y que vuelvan a salir, pero en 250 frames, se queda, se queda bastante corto, bueno, yo qué haría aquí, pues, nos venimos aquí, aquí, pondría mejor un, skin spray, es, screen spray reflection, lo activaría, y, el bloom, posiblemente, lo exageraría un poquito más, solo un poquito más, perdón, para ver cómo, voy a renderizar una, para ver cómo queda, el aminoclusión, podría estar también bien hacerlo, pero bueno, sí, más o menos, yo creo que, que está bien, está bastante bien, sí, así está, está bien, perdón, voy a probar, a ver si puedo, a ver si puedo, con otra, con otra, perdón, con otra, con otra luz, que sea un poquito más, la silueta del personaje, sí, voy a duplicar, la lámpara, que tengo aquí, la amarilla, y voy a girarlo un poquito, de esta manera, así, no, se me está yendo todo esto, al traste, ahí va, con el rojo, la línea roja, ahí está, un poquito así, y le voy ahora a bajar, la luz, la fuerza, perdón, este no es, es aquí, la fuerza de la luz, un poquito, a ver, le voy a poner aquí, a ciento, aquí a 0,01, lo que he hecho, es duplicar, la luz naranja, que tiene aquí, y que viene la luz, por atrás, se está pegando por aquí, atrás, un poco por arriba, pues, seleccionar, esto, y girarla, girarla, para que nos pegue, por delante, que no genere la sombra, esta que se ve aquí, sino un poquito nada más, y es para que tengamos, un poquito más claridad, en el, en el, en la imagen, así, que no os gusta, pues, fuera, la quitáis, y ya eso es cuestión de, cuestión de gusto, de cómo, de cómo os parezca mejor, y, yo creo que listo, no, no vamos a enrear más, perdón de nuevo, por un tutorial tan largo, pero, creo que es bueno, porque aprendemos muchas cositas, estuve pensando, en, en poner en cámara rápida, algunas partes, del, del tutorial, pero bueno, también, pues, vosotros, darle para adelante, la parte que nos interese, y, y, os aburro un poco, espero que os haya gustado, como siempre, el tutorial de hoy, no os olvidéis, el tutorial del muñeco animado, que va a estar espectacular, va a ser bastante interesante, y vamos a aprender muchísimo, muchísimo, eh, una cosita más, que se me, que se me ocurre, es, hacer lo siguiente, seleccionamos el, el, el personaje, y, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner, el punto cero, le vamos a dar aquí animar, y, vamos a, dejarlo, aquí, vale, nos vamos ahora al 30, por ejemplo, y lo vamos a bajar un poco, aquí, subirle un poquito, es una prueba, y seleccionamos, el primer frames, le damos a control z, a control c, y aquí control v, ahí está, vale, eh, importante, vamos para atrás, control z, que es lo que ha pasado, que en la animación, que vemos, que en la animación que le hemos dado, perdón, tenemos seleccionado, aquí en edit, tenemos seleccionado las preferencias, y están puestas en lineal, ahora vamos a darle a, Vezier, y vamos a animarla, con, con este, con Vezier activado, le damos aquí, ahora que se venga aquí, ahora que se venga aquí, aquí, y la última, pues la seleccionamos a la primera, y la 100, la 251, es igual que en la primera, y vemos aquí un poco, ahora ya tiene, tiene esto otra vidilla, no estaría mal que esto, estuviera siempre aquí en un punto, para que estuviera subiendo y bajando, pero bueno, no me quiero tampoco enrear más, lo podríamos hacer un poquito mejor, pero bueno, así está bastante, bastante bien, bastante interesante, si os gusta esta animación final o no, lo dicho, no me enreo más, que el final, acabamos haciendo un vídeo, y nos llama Kira Toriyama, para que vayamos a hacerle, una intro nueva a la futura serie de Dragon Ball, que será Dragon Ball, repack de tal, GT 47, 200 años después, bueno, pues espero que os haya gustado el tutorial, como siempre, os animo a suscribiros al canal, a darle a like, no olvidéis enviarme los trabajitos, que vamos a hacer un especial, de vídeos, de, perdón, de trabajos de los creadores, así que no olvidéis mandarme material, al correo de siempre, y listo, nos vemos en el próximo vídeo, siento que haya sido un tutorial tan largo, hasta el próximo vídeo, un abrazo a todos, chao, un abrazo a todos,